El último día de clases es un cúmulo de emociones. Oímos siempre que los finales son un nuevo comienzo. Pero cómo cuesta crecer. Quien diga que no es verdad, está mintiendo. Cuanto más cambian las cosas, más frustración llegamos a sentir. El mundo se volvió distinto, incierto. Nos vimos forzados a estar lejos de todo. Queda en nuestra memoria algún recuerdo borroso de nuestro primer día de clases. Se siente extraño, una especie de sentimientos encontrados. Dejamos fragmentos de nosotros atrás. Una vida llena de recuerdos, fotos y risas. Los cambios son duros, nos asustan. Pero no podemos evitar que lleguen. O nos adaptamos o nos quedamos atrás. Cometer errores es mucho mejor que no haberlo intentado. Así que inténtalo. Vuelve a fallar y falla mejor. Porque la vida está del otro lado del miedo. Cada una de ustedes es una criatura de Dios, con un destino marcado por la providencia. Y su fin es regresar a él. Sean ustedes mismas cada día. Terminen lo que empezaron. Amen por encima de todo. Disfruten de las pequeñas cosas. Y nunca dejen de aprender. Recuerden que Villa María será siempre su colegio. Las puertas estarán abiertas para acogerlas. Y que las Sisters IHM y los profesores los acompañaremos con nuestra oración. Siempre estarán en nuestros corazones. Prom 2020. No habrá pandemia que pueda vencerlas. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias. 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 Gracias.